Han transcurrido muy pocos días desde que comenzó el invierno, pero las miradas ya están puestas en la Patagonia Argentina y la ola de frío que afecta a esa región. El alerta por frío polar y nevadas afecta a seis provincias de la Patagonia, especialmente a Santa Cruz y Chubut, donde se pronostican temperaturas bajo cero para hoy y también para los próximos días. En tanto, hay un fenómeno inusual que sorprendió a los vecinos de Río Grande en Tierra del Fuego cuando las olas del mar en la zona de San Sebastián aparecieron congeladas, si bien están escuchando congeladas, aproximadamente cuatro grados menos se registran de temperatura en comparación a los años anteriores. Según explicaron los meteorólogos, el fenómeno se debe a la combinación de temperaturas extremas y condiciones climáticas particulares que favorecen la formación de hielo. En Neuquén, por su parte, las temperaturas de 15 grados bajo cero congelaron la cascada Fragua del Norte. Hay alerta naranja por nevadas y fuertes vientos en varias provincias, lo que genera preocupación en el sector ganadero por la muerte de decenas de animales. En Bariloche, los fuertes vientos han provocado la voladura de techos y postes de luz, llevando al Consejo Escolar a suspender las clases del turno mañana, hoy, miércoles. Corte y ya volvemos.